Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford GT MK2 especial que fue vendido por casi 2 millones de dólares y bueno, como sabemos la estadounidense Ford solo fabricó 45 unidades de esta versión de pista de su último Ford GT aunque este que estamos viendo en pantalla, junto con esta información, posee los colores del famoso modelo GT40 de Ken Miles en la película Ford vs Ferrari, o sea, contra lo imposible en Hispanoamérica, acá en Hispanoamérica y Le Mans 66 en España y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, si el último Ford GT ya es una pieza bastante codiciada más lo es aún la versión de carrera que Ford lanzó el año anterior con el nombre Ford GT MK2 que es una máquina que tiene como potencia 700 CV y todo el ADN y experiencia del Ford GT GT que compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia, o sea, el WEG y el AIMSA llegando a ganar incluso las 24 horas de Le Mans de hecho, solamente 45 ejemplares será inevitable para que se convirtiera en un automóvil bastante valorado en subastas más que el Ford GT de ciudad que ya era de decir bueno, el mejor ejemplo se tiene con esta unidad que fue vendida por 1,87 millones de dólares algo así como 153 millones de pesos chilenos en la última subasta, o sea, en la última subasta que hizo la empresa Mecum Options cuyo enlace está aquí de hecho, superó las expectativas de la propia casa de subasta que manejaba unas previsiones de precio final entre 1,6 millones y 1,7 millones de dólares unos cuantos cientos de miles de dólares más de lo que constaba encargárselo a Ford si tenía suerte de llegar a tiempo y que esa persona fuera el elegido bueno bueno, este extra respecto a su precio de venta no solo es explicado por no solo es explicado por ser simplemente una pieza bastante codiciada y exclusiva con solamente 45 unidades todas ellas vendidas aunque sí se puede venderse sin esperar los años de restricción de venta que el Ford GT de ciudad sino porque dentro de esos 45 autos solo esta unidad posee esta decoración especial azul celeste con toques de rojo y franja blanca es la que llevó el piloto Ken Miles en su Ford GT precisamente la película la película Contra lo Imposible que o sea bueno, como sabemos esta película que se estrenó hace casi dos años en el cine que acá en América Latina se llama Contra lo Imposible y Le Mans 66 en España una figura y colores que adquirieron un mayor valor y fama especialmente desde el estreno de esta misma película que en inglés se llama Ford vs Ferrari bueno esta unidad es por tanto una especie de sucesor espiritual aunque no es apto para correr en categorías oficiales de aquel ganador moral aunque no tanto real de aquella histórica carrera a las 24 horas de Le Mans en la que Ford consiguió ganarle a su gran rival Ferrari en la gran competencia resistencia bueno eso sí este Ford GT40 del siglo XXI posee algo más de aerodinámica como aliada gracias a su ancha baja y aerodinámica carrocería y su gran alerón y difusor posteriores así como un mucho más compacto motor biturbo tipo V6 EcoBoost de 3,5 litros que si bien no suena tan bien como aquel gigantesco bloque tipo V8 de 7 litros consigue ofrecer más potencia que su antepasado con un total de 700 CV como potencia y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao